¡Aplausos! 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 Le cierro de volver a llorar el imaginar que ya no puede cambiar todo lo que pasó, lo que ocurrió es tan solo pasado, algo que ya murió, algo que nunca vio y que nunca verá. Pues no habrá otra oportunidad, dejó de preguntar, enfragando en su mar, los pensamientos en el cual solía escribir cartas para olvidar, recita poemas frágiles, ojos de cristal. ¿Qué le pasa? Mi mundo pensó y nadie le respondió, pues a nadie le importan las preguntas sin respuesta, solo hay respuestas aprendidas, que hay gente tan aburrida. ¿Qué le pasa? Mi mundo pensó y nadie le respondió, pues a nadie le importan las preguntas sin respuesta, solo hay respuestas, solo hay respuestas, solo hay respuestas, solo hay respuestas, solo hay respuestas. Preguntas sin respuesta, respuestas aprendidas, que hay gente tan aburrida.